Tú eres la más consentida Que ya me vas a olvidar Mejor prefiero la muerte Que dejarte yo de amar Ese vestirito negro Dime quién te lo compró Anda de luto mi chapa Sin haberme muerto yo La carta que te mandé Ya tendrás quien te la lea Una amiga de confianza Que te diga lo que sea Esa amiga de confianza Mándame de si tienes Para mandarle una carta Con las letras al revés La carta que te mandé Muritos, gorros y cuero No le eches la culpa a nadie Son lágrimas que cayero Ya con esta me despido Paseándome en mi barquita Ya le canté su canción A mi amada morenita Mándame de mi barquita